Pueden observar, fíjense que esta pubescencia, estos pelos que la planta tiene, los utiliza para absorber esa humedad de ambiente. Esa humedad en esos lugares a veces tropicales donde vive y esos pelos, esa pubescencia es de color violeta. Por eso, eso es lo que le da esta cosa tan llamativa y tan atractiva a la planta. Lo que vamos a hacer para realizar los esquejes es comenzar a cortar sin miedo, siempre detrás de un nudo. Estos son los nudos que nosotros tenemos y donde tenemos el brote o yema. A partir de estos brotes o yemas comienzan a nacer raíces si están en contacto con la tierra o hojas si están en la superficie y con luminosidad. Cortamos siempre en forma de bisel y comenzamos a hacer gajos a través de nuestra planta. Y ahí, fíjense que la planta comienza a formarse nuevamente. Le cortamos las hojas y a través de este tallo lo que hacemos, dejamos dos nudos afuera y colocamos dos a tres nudos enterrados en la tierra. De esa forma hacemos la reproducción por gajos. En el caso de plantas que son difíciles de reproducir, ¿qué vamos a hacer? Este tallo, solamente esta parte del tallo, el corte, no alrededor, lo vamos a embeber con una hormona de enraizamiento. Hormona de enraizamiento o ácido en astalén acético que vendría a ser lo mismo y lo que hace es generar que la planta produzca raíces. Vamos a enterrar uno a dos nudos aproximadamente y vamos a apretar bien para que las plantas vuelvan a abratar. Vamos a retirar esto de aquí. ¡Gracias!